bienvenidos nuevamente a su canal caballeros cinco soles mi nombre es topaz el día de hoy estamos en nuestra sección promesas digitales tenemos una invitada de lujo que nos va a comentar muchos temas muy interesantes el día de hoy está con nosotros mariana zapata cómo estás hola buenas tardes muy muy bien gracias y tú excelente aquí preparado para tener esta platiquita amena contigo mariana preparada excelente para comenzar la primera gran pregunta que te gustó de caballeros cinco soles para aceptarnos la entrevista bueno pues me interesó mucho el toque lo que tratan sobre cultura que dan un impulso hacia los pequeños pequeños pequeñas cuentas por así decirlo y pues eso me gusta mucho que se les dé difusión y que traten todo eso sobre cultura deporte y pues sí eso fue lo que me ayudó a y me motivó a decir sí te quiero una entrevista excelente retomando un poquito promesas digitales vamos a hablar un poquito sobre ti hemos visto tus redes sociales sabemos que estuviste en un certamen de belleza que te gusta y tienes talento para la música vamos a enfocarnos en esta siguiente pregunta con eso cómo lograste separar esas dos variantes que son bastante complejas cada una no una es belleza y otra es música cómo te ha gustado cómo has vivido esas experiencias bueno pues antes que nada las dos cosas son cosas completamente diferentes a pesar de que las dos involucran por una parte el estar enfrente de un público es completamente diferente la sensación sin embargo creo que hay un punto en el que se mezclan ya que en por ejemplo mi certamen de belleza me piden una prueba de talento y pues mi prueba de talento sería tocar alguno de los instrumentos que toco entonces pues sí o sea simplemente es tener o hacerle un espacio a cada una de las dos sin dejar de lado alguna y pues nada pues básicamente eso excelente ahora vamos a irnos poco a poco mariana cómo escogió ir avanzando en cada una de estas ramas vamos a enfocarnos ahorita a la parte del certamen de belleza que te impulsó a concursar a estar en este mundo bueno desde hace mucho ya desde pequeñita ya tenía la espinita no y mi mamá como que no no me lo había permitido sin embargo por esto del cob y experiencias personales dije por qué no hacer lo que me gusta porque no aventarme y pues o sea sí o sea animarme a hacer algo que me gusta entonces ya hice casting para el certamen en el que estoy que es diner grand coahuila y pues nada me ofrecieron ser una reina designada de un municipio aquí de coahuila y ya y eso fue lo que me motivó decir su vida sólo hay una así que adelante efectivamente platícanos un poquito hubo no sé algún concurso o algunas dinámicas cómo fue el proceso para ganar mi corona sí simplemente fue hice un casting antes que nada iba a concursar para la corona municipal de la capital que es altillo aquí en coahuila y me ofrecieron bueno ya vieron mi perfil y todo eso y me ofrecieron irme directo al estatal o sea me dijeron sabes que te podemos designar como reina de otro municipio y te vas directo al estatal y dije pues bueno o sea qué padre oportunidad así que pues dije que sí ya básicamente de hecho este fin de semana tengo mi coronación y pues nada simplemente me ofrecieron esa oportunidad me dieron el título y pues ya estoy a pocos meses de mi estatal genial es una gran oportunidad es algo que como bien nos comentas tenías la espinita desde niña platícanos un poquito lo que vas a tener que realizar ya con la coronación te han dicho vas a tener que no sé dar algún recorrido en ese en ese municipio cómo va a estar el asunto bueno pues ya tengo ratito siendo reina de este municipio y pues obviamente tuve que hablar con el presidente o el alcalde del municipio y todo y platicarle cómo es un certamen con una inclinación hacia las problemáticas ambientales pues he creado o estoy en proceso de crear un proyecto ecológico que se puede llevar a cabo a nivel municipal y niveles estatal entonces pues esa ha sido una parte de mi preparación y pues sí en mi coronación simplemente se va a hacer oficial sin embargo va a ser en la capital entonces sí eso sería lo que estaría realizando en cuestión de mi coronación perfecto bien como como nos comenta sobre la parte ambiental que es lo que manejan ustedes en ese aspecto tratan de impulsar a que la gente sea más ecologista o hay un tema en específico que dicen esto es en lo que queremos ayudar es más el fomentar el cuidado ambiental como te comento cada una de las candidatas crea un proyecto ecológico entonces es también tú involucrarte un poquito más acerca de las problemáticas ambientales investigar qué puedes hacer que que le gustaría más a la gente y pues de hecho esa es una parte de nuestra calificación en rumbo a el estatal el el proyecto ecológico que vendría siendo pues por ejemplo en mi caso es crear sillas y diferentes muebles con un periódico excelente va a ser un bajo costo y también ayuda mucho a la pues al ambiente que tenemos nos comentas que tú eres del norte del país cómo has vivido esa parte de la pandemia ahorita que ya estás pues en una etapa en la que la gente ya sale más que tú vas a tener algunas funciones en el municipio cómo ves ese aspecto en cuestión de kobe la verdad ya estamos mucho mejor aquí en coahuila por lo menos ya ahorita regresaron muchas escuelas a clases presenciales o híbridas entonces la verdad ya está mucho mejor la cosa obviamente no se han descuidado para nada las normas de salubridad pero estamos muy muy bien y mejorando en el aspecto de la pandemia la verdad efectivamente es es lo importante ojalá termine pronto porque no salen así variantes variantes y se complica todo mariana platícanos ahora tu lado musical cómo fue que iniciaste en este medio bueno pues yo empecé a los nueve años aproximadamente y todo esto empezó de una manera muy muy chistosa y curiosa porque toda esta curiosidad por la música empezó gracias a una película de una niña que tocaba el violín que no recuerdo cómo se llama la película pero gracias a la película yo dije ay me gustaría mucho tocar el violín y ahí estuve insistiéndoles a mis papás ay perdón y sin darle a mis papás este de que me compraran el violín que me metieran a clases y ahí yo marcando porque estaba entre tocar piano y violín pero al final me decidí por violín y pues nada o sea y insistiéndoles y todo y a mis nueve años empecé con clases y pues ya básicamente así fue mi inicio después ya formé parte de orquestas y ensambles y pues nada eso todavía me motivó muchísimo más para seguir a la música ahorita estoy en rumbo a presentar mi examen de admisión para la facultad de música de aquí de mi estado y pues nada la verdad estoy fascinada y amando más que nunca la música platícanos un poco sobre tu primera experiencia al tocar en un pues un aforo bastante considerable sabemos que es complicado el violín que sentiste cuál fue la emoción al tocar por primera vez para varias personas bueno pues mi primera vez tocando frente a varias personas fue en un recital y estuvo muy padre porque pues yo todavía estaba chiquita entonces no sentía tanto miedo yo confiaba mucho en mí entonces fue una experiencia muy padre porque fue pues sentir que estaba mostrándole lo que había aprendido a los demás no ya conforme pasó el tiempo me empezaron a dar muchísimos nervios que después gracias a al cielo se me quitaron pero sí mi primera vez fue una experiencia muy muy padre o sea yo recuerdo que sea yo toco increíble y nada más toqué estrellita pero yo sentía que me o sea que tocaba súper bien algo súper complicado cuando en realidad era estrellita pero él la experiencia fue muy muy grata y te marcó ya que nos comentas que quieres estudiar música te quieres enfocar en violín o tienes alguna predilección a otro instrumento ahorita voy a optar por hacer mi licenciatura en violín sin embargo yo toco la viola y un poco de piano pero sin embargo el violín es yo creo que el instrumento que más 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 me gusta de los tres entonces por eso opté por dedicarme un poquito más sin embargo no dejar a los demás instrumentos platícanos un poquito del proceso de admisión es complicado conseguir una pues un puesto en la carrera de música hay algún examen algún protocolo bueno sí como en todas las universidades presentas un examen de admisión sin embargo este es diferente no te ponen matemáticas por así decirlo español es más un examen teórico sobre solfeo sobre las notas tú sabes cosas así y aparte te ponen un un examen práctico donde tocas alguna pieza y pues sí en realidad aquí en Coahuila tristemente la cultura no es muy fomentada por lo cual son muy pocos aspirantes los que intentan ingresar a la facultad pero pues por lo mismo que son pocos también son pocas plazas entonces es relativamente difícil sin embargo con preparación creo que todo se puede excelente esperamos que tengas una gran participación y que quedes en el puesto te deseamos mucho éxito en esa etapa de tu vida mariana platícanos un poquito sobre ahora quién es mariana que le gusta hacer en sus días libres cómo se enfoca en obviamente el certamen de belleza ahorita con la coronación la parte musical como como en tu loba y encajona cada pieza en todo lo que es mariana bueno pues en un día común de mi vida depende mucho de qué semana sea porque una semana voy por ejemplo a clases y otra no entonces va dependiendo pero casi siempre pues voy o sea asisto a mis clases soy una alumna que considero responsable sobre todo ahorita estoy estudiando psicología entonces pues asisto a mis clases hago mis deberes de la escuela y pues ahorita con el certamen estoy muy muy centrada también en eso tomo clases de pasarela de oratoria de oratoria de dicción y pues también siempre yo pienso que siempre podemos encontrar un espacio para hacer las cosas que nos gustan entonces de alguna manera u otra siempre encuentro cómo acomodar mis clases clases de pasarela y tocar un ratito aunque sea media hora al día el violín y pues sí sí comentanos un poquito sobre psicología vas a mantenerte en la carrera o vas a modificar psicología por música porque ahora sí que estar en dos carreras a la vez también va a ser algo complejo platícanos esa parte bueno pues mi idea es hacer las dos carreras ya que la psicología también me apasiona muchísimo me gusta bastante mi carrera por lo cual creo que como te digo siempre es posible hallar una manera y como música sería en la tarde y psicología la estudia en la mañana pues nada creo que sería algo un poco complicado un poco incómodo pero conforme me vaya acostumbrando pues sé que puedo entonces pues sí eso es esa es mi idea más que nada excelente ahora mariana como como te ha pasado ahorita la parte de la pandemia te ha gustado estar en clases en línea ahora que llevas algunas presenciales cómo lo has vivido tú como estudiante esa parte bueno creo que la pandemia fue algo complicado para todos no únicamente para los estudiantes sin embargo creo que esto de la pandemia y clases en línea nos facilitó muchísimas cosas a nosotros los estudiantes no o sea como el poder tomar las clases mientras hacemos otras tareas entonces en lo personal la pandemia en cuestión de en postura de estudiante me fue bien porque bueno a pesar de que no tenía al maestro enfrente pues podía tener una un desempeño bueno y pues sí creo que al final de cuentas me acostumbré entonces sí o sea en cuestión en postura de estudiante siento que me fue bien como en clases en línea correcto en cuestión de psicología que te gustaría enfocarte a psicología infantil no sé tal vez trabajar en algún hospital tener tu consultorio privado te has visto en ese enfoque de qué quieres realizar sí en un principio cuando recién entré estaba 100% que segura que quería entrar al área organizacional que viene siendo recursos humanos en empresas ya que aquí es algo en lo que hay demasiadas vacantes aquí el área automotriz es muy muy grande entonces tenía una idea de entrar al área organizacional sin embargo ahorita creo que mi ideología ha cambiado un poco me gustaría tomar cierta cierto trabajo en el área clínica que es tener un consultorio y todo eso pero también me gustaría desempeñarme en otra área podría ser o educativa o organizacional cualquiera de las dos me agrada bastante como bien comentas la organizacional tiene mucho futuro y está enfocada mucho a los recursos humanos y si hay gran gran dominio en todo méxico sobre poder obtener un puesto en esta nueva ramificación de la psicología no es relativamente nueva pero si tiene bastante campo estamos concluyendo promesas digitales mariana platícanos en qué redes sociales te podemos encontrar claro que sí me pueden encontrar en tiktok como mariana zapata 0804 en instagram como mariana punto zapata j en facebook me encuentran como mariana zapata o también tengo mi página donde subo mis cosas sobre el certamen y la música que es mariana zapata off efectivamente queridos suscriptores por favor pasen a visitar a mariana y todo lo que nos acaba de comentar cada uno tiene cierto valor y muy interesantes también agradecemos mucho que si aún no estás suscrito al canal de youtube de caballeros 5 soles o a las redes que aparecerán en pantalla agradecemos tu follow ha sido un placer mariana nos vemos en el próximo promesas digitales muchas gracias muchísimas gracias